Dios, gracias al Señor por su misericordia, que hermosa mañana, que bueno el Señor está aquí hermanos y gracias a Dios por esa disposición de alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios vamos a tener la enseñanza de la palabra del Señor, tenga la onda de abrir su Biblia en la carta del apóstol a los hebreos, ahí como está vamos a leer hebreos capítulo 5 el verso 14 un verso en la palabra del Señor donde podemos analizar y reflexionar esta mañana sobre los sentidos que bueno es cuando nosotros venimos con esa disposición y ponemos todos nuestros sentidos para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios encontraron hebreos 5 14 leámoslo todos a una voz pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez para quienes para los que por el uso tienen los sentidos bien ejercitados en el conocimiento del bien y del mal hermano una de las cosas que Dios quiere que nosotros tengamos bien ejercitados son los sentidos pero dice ahí para los que por el uso todos conocemos cuáles son los sentidos ¿verdad? cuáles son los 5 o son 5 las mujeres tienen otro cuáles son los 5 sentidos exacto el tacto ¿cuál es el sexto hermanas de ustedes? quieren que la mujer tiene el sexto sentido ustedes tienen otro hermana Libia psicóloga ¿cuál es el sexto? entonces esos sentidos que hay que ejercitarlos hay algunos que lo tienen muy bien avanzado ejercitados y uno ve por ejemplo muchos en el estudio todo el empeño todo el empeño que ponen en su estudio y creo que ahí tiene que estar concentrado en todos los sentidos porque le interesa salir bien en el examen o en el estudio y ganar bien con honores sea una carrera lo que está haciendo entonces pone en práctica su sentido los ejercita algunos en el culto de pronto no tanto pero entonces hablando de estos sentidos antes de entrar bien en el tema quiero que vamos a Levíticos capítulo 22 el verso 17 allí en Levíticos 22 el verso 15 en adelante el señor habla acerca de acerca de la santidad y la perfección que debían tener los sacerdotes los servidores de Dios entonces dice en este Levíticos 22 habló Jehová Moisés diciendo hablaron y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros en Israel que ofreciere su ofrenda en pago de sus votos o como ofrenda voluntaria ofreciere en holocausto a Jehová para que sea aceptado para que sea aceptado ofreceréis machos sin defecto de entre el ganado vacuno de entre los corderos o de entre las cabras ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis porque no será acepto por vosotros así mismo cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto o como ofrenda voluntaria sea de vaca o de ovejas para que sea aceptado será como sin defecto y entonces habla ahí en una parte de los sentidos ciego perniquebrado mutilado verrugoso sarnoso roñoso no ofreceréis esto a Jehová ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová entonces ese verso en ese verso habla de cómo se debe ofrecer al Señor nuestro sacrificio algunas versiones en ese verso dice la versión al día no deberéis presentarle al Señor como ofrenda por fuego animales ciegos cojos mutilados llagados sarnosos ni tiñosos otras versiones no ofrecerás en mi altar ningún animal ciego ni lastimado ni mutilado ni con llagas o con sarnas un ciego o perniquerado mutilado o verrugoso sarnoso o roñoso no presentaréis al Señor animales ciegos lastimados mancos o con verrugas sarnas o erusiones en la piel bueno ya habla de todas pues las las formas en que no se debía ofrecer a Dios eso toda la información que nuestro cerebro procesa proviene de nuestros sentidos y todos nuestros sentidos son importantes ya que cada uno de ellos tiene una función específica sin embargo hay dos que usamos con mayor frecuencia la vista y el oído son tan importantes estos dos sentidos que para asegurar que el proceso de enseñanza o aprendizaje se lleve a cabo con éxito cada vez es más frecuente el uso de los llamados recursos audiovisuales de esta manera cuando se entiende se puede actuar de la mejor manera posible con mayor seguridad con mayor certeza y probabilidades de actuar en función de alcanzar resultados esperados eso pablo lo dijo por ejemplo en segunda de corintios 11 3 pero me temo dijo pablo en segunda de corintios 11 3 pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a eva vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a cristo entonces hermano los sentidos tienen que estar tan ejercitados en el conocimiento de dios porque todo nos tiene que hablar de él el de tacto el de la vista el del oído en toda parte lo debemos sentir oler donde huele a dios donde vemos a dios donde oímos a dios donde tocamos a dios donde sentimos a dios porque es la parte importante miren el culto en el sacrificio en lo que leímos allá el israelita tenía que tener todos sus sentidos puestos en el sacrificio él tenía que ahí estar cuando sacrifican el animal cuando lo egoñaban él tenía que poner las manos sobre el animal él tenía que sentir ver oír ahí y oler el olor de la sangre el animal tenía que poner todo su sentido en el sacrificio aparte de que debía ser perfecto el animal que ofreciera dios quiere que cada uno de nosotros nuestros sentidos estén bien bien en el uso en el en el ejercitamiento de del conocimiento de dios porque habla incluso varón sin defecto animal sin defecto no lo podía presentar pero dice también que varón con defecto no podía ser sacerdote de dios y en ese varón con defecto que no podía ser sacerdote habla de los sentidos si habla de los sentidos entonces por ejemplo el varón que tuviera que tuviera nariz muy larga allá físicamente no servía para el sacerdote el que fuera muy narizón o así dice la biblia que fuera sobrado que fuera sobrado no servía muy narizón y uno dice por qué y resulta que uno puede analizar y si lo simbolizamos ahí lo ponemos espiritualmente no hay que dicen que hay personas que todo meten la nariz cierto entonces si uno puede decir espiritualmente hablando el cristiano tiene que ser una persona muy equilibrada usar bien sus sentidos porque no en toda parte puede andar metiendo la nariz entonces ese sobrado por ejemplo que fuera muy orejón ahí le dice que el que fuera muy orejón no podía servir en el altar y si lo hablamos espiritualmente hermano esa persona muy orejón como lo podemos simbolizar cierto ese que es muy orejón todo lo le da oído a todo lo que oye todo lo todo lo que oye lo afecta entonces es muy orejón hermano a veces a veces mire usted la biblia es muy sabia por eso es la palabra de Dios y la biblia dice por ejemplo no des oído a todo lo que oyes porque puede que escuches a alguien hablando mal de ti pero no te enojes porque recuerda que tal vez en algún momento tú también has hablado mal de alguien entonces por eso es claro y cuando dice no te enojes cuando oigas que alguien está hablando de ti porque tú también en un momento has hablado mal de alguien entonces no des oído a todo lo que oyes había un rey que llegó una señora muy enojada al rey le dijo rey como le parece que mi esposo me está pegando y habla mal de mí y el rey le dijo ese no es problema mío no pero mi rey espere un momento es que mi esposo también habla mal de usted ese no es problema suyo es claro ahí uno tiene que entender cuando dar oído a las cosas hermano el verdadero cristiano no da oído a todo lo que oye porque a veces se hacen reclamos por algo que oyó y de pronto no era así no era así no fue así entonces mejor tener las orejas bien o los oídos bien dice la biblia sin defecto un orejón no podía servir y que digamos el tampoco podía servir el que fuera muy ojón muy ojiborotado así grande pues ahora físicamente no porque mucho estaríamos por fuera pero mucho estaríamos por fuera pero allá allá en la ley si Dios dijo que no debía ser muy sobrado que debía ser muy equilibrado entonces una persona muy ojona no podía servir allá en el altar porque es que hermano ve más de lo que debía ver o no ve lo que debe ver a veces entonces usted tiene que tener una visión muy bien pero que esa visión sea que le alcance incluso para mirar más allá de las estrellas y el sol no que le alcance a mirar hasta el cielo pero una visión espiritual entonces en ese en ese sentidos Dios quiere que todos lo ejercitemos de tal manera que que podamos estar claros entonces dice por ejemplo el sentido del tacto la Biblia dice que si en alguna manera palpando podamos tocar a Dios o sea que Dios está tan cerca que Pablo decía está tan cerca de usted le dijo Pablo a los atenienses ya predicando que si en alguna manera palpando lo podemos tocar nosotros tenemos que tener ese sentido tan claro de no solamente decir señor tócame sino de nosotros poderlo tocar eso es lo que lo que dijo la mujer enferma si tan solo lo tocar si tan solo tocar el borde de su mano tenemos que tener en los sentidos allá una persona no debía ser muy manilarga muy manilarga en 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 el sacerdote allá en la ley no podía ser muy manilargo que entendemos ahora si dijéramos que alguien es manilargo que entenderíamos que según la psicología o la ciencia dice que eso no es hurto ni manilargo es cleptómano es cleptómano y en Estados Unidos hay asociaciones de cleptómanos donde en los almacenes cuando ven que la gente se está llevando algo se los dejan que lo lleven para no hacerlo sentir mal y después le llega la cuenta a la casa y después le llega la cuenta entonces hermano será que alguien manilargo puede servirle a Dios tiene el sentido del tacto bien o sus manos son demasiado largas la verdad es que hay mucho hermano que lamentablemente en empresas nos tienen que a veces que sacar ahí me decía un patrón no llamemos evangélicos llame hermanos llame hermanos usted tiene hermanos que vengan a trabajar yo le dije así claro hermanos de la iglesia y me dijo si llámelos yo sé que ellos me roban pero yo sé que a ellos les da más miedo robar bastante ellos me roban poquito entonces que tremendo porque muchos se sorprendían entonces un cristiano manilargo hermano el sentido del tacto tiene que estar tan bien tan perfecto que usted nunca se le alarguen las manos para coger lo que no le pertenece el verdadero cristianismo no anda vigilado no anda vigilado el verdadero cristianismo esté donde esté demostrará que es de Dios cierto que es de Dios el verdadero cristianismo es eso yo fui a a España y me devolvieron estoy allá tres días y me devolvieron por un papel y estuve ahí en Madrid entonces me dejaron pasar entonces cuando veníamos en el avión de regreso el policía me dijo allá no, no vos con este papel no puedes entrar venga la otra semana que es a vos te invitó un pillo un hermano allá que era convertido pero que como que en la vida pasada había sido maní largo malito entonces cuando veníamos en el avión de regreso habían dos muchachos que devolvieron uno porque hacía cuatro años estaba allá y por ahí se puso a pelear en una discoteca y le di unas puñaladas a un español y otro porque llegó todo loco ahí todo borracho y entonces inmediatamente regresar y hacía como un mes había pasado lo de las torres gemelas entonces cuando veníamos en el avión me tocó exactamente al lado de los dos en el medio de los dos entonces venían muy aburridos muy aburridos y entonces de pronto ve el piloto allá se veía y cuando nos sirve el almuerzo nos dieron unos trinchetes metálicos entonces uno de ellos el que venía tragado porque a veces pasaban repartiendo el traguito y entonces me decía venga usted no se lo va a tomar y yo le dije no y yo le dije váramelo váramelo y entonces me dice venga ¿por qué no matamos al piloto? así y entonces me dice venga cierto que con este trinchete venga yo el ensayo si uno se lo entierra aquí en el cuello lo mata y yo le dije uu de más que le hace daño me dijo hagamos una cosa los tres vamos a tirar este avión al mar vamos a vea yo me voy mire ese man queda allí en una silla queda yo creo que ese man es policía que nos viene vigilando porque porque a mí me echaron de España y bueno pero yo no quiero llegar a Colombia yo no voy a llegar vivo vamos a tirar este avión al mar entonces yo me voy con este trinchete y si ese man se para usted se le hace aquí al 20 y yo voy y le clavo esto al piloto en la nuca y lo matamos y tiramos este avión al mar entonces yo le dije oiga y usted que y entonces después que usted muera que cuenta le va a dar a Dios y yo ah es que usted es cristiano entonces comienzo a hablar a hablar a hablar a hablar con el muchacho y entonces cuando por ahí pues nos dan unos tragos entonces me dice uno venga tómese pues un trago aquí arriba quien lo va a ver aquí arriba quien lo va a ver y yo le dije no estoy a 40 mil pies de altura estoy más cerca estoy más cerca de allá aquí a 40 mil pies de altura estoy más cerquita de mi Dios pero hermano entonces mire la gente a veces piensa no es que usted en el lugar donde esté no aquí no lo ve el cristiano no anda por por vistas y no por fe y donde estemos estamos en la libertad pero en la libertad de Cristo entonces ejercitar el sentido del tacto para sentir a Dios es es especial tenerlo ahora nuestro sentido de la vista mire hermano la Biblia dice que Moisés era de 120 años cuando murió y sus ojos nunca se oscurecieron ni perdieron su vigor nunca una de las cosas que tenemos que tener bien clara es la visión la vista el cristiano hermano tiene que ver a Dios en todo lado o que dicen ustedes en todo lado porque hermano ahí está donde usted esté Dios está con usted usted no puede decir que a Dios no lo ve en ciertas en ciertas partes porque hay cosas había un himno que cantaban trío hace mucho tiempo hay cosas en las cuales Dios no está Dios no está nosotros tenemos que tener tan clara la visión lo que menos podemos perder en la visión porque la Biblia dice que hay personas que ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados y por haberlos olvidado que dice Pedro tiene la vista muy corta luego dice es miope y luego dice es ciego el que tiene la vista corta es miope y va para ciego entonces las cosas la vista a veces se comienza a perder gradualmente gradualmente se comienza a perder la visión nosotros lo menos que podemos perder en esta vida cristiana es la visión más en un mundo de tantas tinieblas y de tanta oscuridad nosotros vemos claramente como los israelitas había oscuridad en el pueblo egipcio pero ellos tenían luz no cree hermano que la vida cristiana y cada cristiano donde esté tiene que ver tener luz ser esa persona que ve claramente pero hay personas tan miopes ahí me decía un hermano lo fui a visitar una vez y me dice le dije hermano usted por qué no volvió a la iglesia me dice ve hermano yo estaba en la iglesia y llevo tres años o cuatro caminando con el señor pero mire cuando yo estaba en la iglesia no tenía televisor no tenía un equipo de sonido ni siquiera tenía muebles y ve hermano hace seis meses que no volví y ya tengo televisor ya tengo muebles ya tengo equipo de sonido entonces vi que con el señor no se consigue nada o como me decía un joven hermano si tanta gente va a ir al infierno porque no voy yo también se había apartado y le decía hermano porque no es que yo vi que si tanta gente va a ir al infierno porque no voy yo también ese se quedó ciego ese se quedó ciego porque el cristiano debe tener la visión clara y ver decía ahora que su visión hermano le tiene que alcanzar hasta ver arriba el trono de Dios a cuánto le alcanza la visión hasta allá y cuántos podemos por la fe ver allá incluso los hombres de Dios tuvieron una visión tan clara que miraron allá y saludaron y voy para allá los cuatro verbos de la fe hebreos 13 13 los cuatro verbos de la fe cierto que por la fe miraron saludaron entonces esos hombres tuvieron una visión tan amplia que les alcanzó para mirar hasta allá tú no puedes perder la visión tú no puedes dejarte engañar ilusionar con cosas acá terrenas hermano porque nuestra mirada nuestra visión está puesta en la ciudad cuyo arquitecto y constructor es quien Dios entonces no perdamos la visión debe estar tan amplia ese sentido la visión sí que hay que ejercitarlo porque lamentablemente hay mucho miope en la iglesia mucho miope que van para ciegos pero si uno pudiera llegar aquí al culto y en el culto uno pudiera ver que aquí está la presencia de Dios usted alabaría de otra manera usted alabaría de otra manera si si usted viera hermano que la presencia de Dios se mueve si cuando entráramos allá aquí al templo viéramos lo que vio Isaías cierto tuviéramos lo que yo dice ella es que vio esa aparecencia y sus faldas llenaban el templo y caía hasta abajo cuando él vio eso cuando él vio eso sabía que había un sentido que tenía mal la voz el habla sabía que ese sentido le estaba fallando porque cuando vio a Dios dijo que él hablaba vulgaridades porque el cristiano usa mal eso por no ver a Dios hermano Dios está siempre siempre a nuestro lado continuamente no duerme no se va usted no puede llegar a un lugar y decir sabe que señor espéreme aquí un momentico es que yo voy a entrar aquí a una parte donde no es como muy sano no es como muy bueno ahí yo tengo que entrar pero usted espéreme aquí un momentico que ahora nos vemos cierto no al señor no le puede decir así no se le puede decir pero tú tienes que ver a Dios en todo lugar en toda parte vuelvo y digo si cuando venimos al culto viéramos la gloria de Dios no seríamos tan indiferentes en el culto cantando alabanzas Dios manifestándose y otro por allá manicruzado viendo un zancudo por la pared eso si viéramos la gloria de Dios con una visión tan amplia hermano esa visión la tenemos que tener tan amplia porque Giesi era miope y ciego y claro con razón que se le iba a levantar el muerto a Giesi cuando Eliseo lo mandó con el báculo dijo vaya no saluden ahí en el camino y corra y póngale el báculo al muerto al niño muerto y Eliseo fue y le puso el báculo y cuando vino dijo que hubo ah no ese no se levantó pues que se le iba a levantar que se iba a levantar ese muerto a un ciego que lo que tenía la vista tan corta que estaba deseoso de de tener algunas algunas monedas alguna plata estaba deseoso anhelaba la riqueza envidiaba ver lo que tenían los otros que se iba a levantar el muerto y por eso cuando lo rodea el ejército asirio él sale y solo ves el ejército pero cuando sale el hombre de Dios cuando sale el que ve a Dios en todos lados está tranquilo y dice y que cuál es el miedo cuál es el miedo ah es que usted no está viendo los que hay detrás de ellos es que usted no está viendo los que hay detrás de ese ejército entonces señor ábrele los ojos a este hombre para que vea y cuando Dios le abre los ojos día no con razón Eliseo estaba tranquilo es que vio ejército hermano de ángeles con espadas en las manos carros de fuego millones con razón Eliseo dijo más son los que están con nosotros Eliseo más son los que están con nosotros que los que están con ellos y más son los que están con nosotros si está mustillo no más pero el que tiene la visión clara el que ve más allá ve que más son los que están con nosotros amén más son los que están con nosotros entonces hermano la visión la visión tú tienes que tenerla tan clara tan clara para que puedas ver aún en la oscuridad aún aunque el sol se oscurezca aunque no brille más aunque la noche esté oscura aunque estemos rodeados de nubes nosotros podemos mirar más allá porque ahí está por encima de esas nubes brillando el sol de justicia usted ve aquí a veces la ciudad nubada y usted a veces ve cerrado todo neblina cerrado no se ve y uno mira ahí casi no ve y ve todo cerrado pero cuando uno a veces sube en un avión cierto y cuando usted sube en un avión y aquí está lloviendo y se va por encima la nube eso por allá está haciendo un solazo el tremendo eso por arriba y usted ve ese colchón de nubes abajo abajo están mojando están viendo el sol por encima viéndolo es hermoso eso se ve hermoso cuando está allá entonces hermano el que tiene la visión clara oh hermano ese hombre puede estar lloviendo puede estar la oscuridad puede estar el sol opaco como sea pero él sabe que arriba está brillando démosle una alabanza a Dios es eso es mirar qué tan qué tan clara tiene usted la visión nosotros miramos cosas diferentes había un pastor en la India y entonces dice que un ateo un hombre ateo una vez por burlarse lo dijo el hombre ateo era un fanático cazador y entonces una vez se encontraba como en un restaurante y por burlarse el pastor dijo que raro llevo como un año aquí en la India y no he visto el primer cristiano entonces dice el pastor que raro llevo como dos años aquí en la India y no he visto un tigre entonces el cazador dijo tigres veo todos los días el pastor dijo yo veo cristianos todos los días porque veían cosas diferentes veían cosas diferentes tal vez usted puede decir no veo a Dios sanando no veo a Dios obrando pero yo si veo a Dios sanando yo si veo a Dios obrando si porque ven cosas diferentes tú tienes que ver lo mismo que ven los hombres que van con Dios vemos vemos a Dios obrando vemos a Dios sanando vemos a Dios salvando todos los días vemos a Dios en todo lugar hermano no acabó el tiempo vemos hasta aquí quedamos en el sentido de la vista nos faltaron todos los otros en otra próxima enseñanza vamos a estar en pie tenga la onda y gracias a Dios porque Él está aquí cuánto lo pueden ver hermano arregla tu visión no es que por eso Dios dijo hay en Apocalipsis a los que están quedando miopes se acuerda lo que el consejo que Dios da en Apocalipsis a los que están quedando miopes exacto unge tus ojos con colirio parece que eso quita mire cuando uno tiene terigios esa cosita rojita que se va poniendo así hermano no estar ciego es muy bravo una vez me operaron los dos ojos de eso de terigios me los taparon me sellaron me pusieron me esparapo me sellaron me pusieron unas cocas ocho días ciego ocho días eso es terrible no hay como ver un ciego no puede pero no hay como tener la vista clara y el Señor quiere quitar esa nubecita mire en los sacerdotes no podía servir alguien que tuviera nube en el ojo pero yo estoy seguro que aquí está el colirio de Dios para quitar esa nubecita del ojo unge tus ojos con colirio para que veas para que veas que Dios si es grande si es poderoso como cantábamos en los coros que Dios si salva que si sana que si obra un camo nuestros ojos para ver su presencia grande y majestuosa llenando este templo con sus faldas llenando este templo su presencia gloriosa en este lugar aleluya un saludo un saludo